Mujeres, malditas. Hija de dos seres excepcionales, criada entre personajes míticos, con el talento para anticiparse a los hechos y la libertad para crear algo completamente nuevo, Mary Shelley terminó como Prometeo, castigada por su audacia. El 30 de agosto de 1797, nacía en Londres la única hija de Mary Wollstonecraft y William Godwin. Era fruto de la razón ilustrada. Su madre buscaba la igualdad entre hombres y mujeres en la educación, el trabajo y la política. El padre era un reputado filósofo y periodista político, partidario de la Ilustración y precursor del movimiento romántico inglés, que proponía en sus escritos el ateísmo, el anarquismo y la libertad personal. La pequeña Mary parecía tener un futuro de luces, pero las sombras lo tiñeron de negro. Su madre murió a los 11 días del parto a causa de una infección. La pequeña y su mediohermana Fanny, la hija que Mary había tenido de una anterior relación en París, quedaron al cuidado de un inexperto William. Al parecer, la crianza de las criaturas le agobiaba tanto que enseguida comenzó a buscarles una madre sustituta. Casi cuatro años después, se casó con su vecina Jane Claremont, viuda y con dos hijos. La nueva señora Godwin y Mary nunca simpatizaron. La relación entre ellas se volvió cada vez más difícil y Mary mitigó la soledad de su infancia, consagrándose a idolatrar la figura de su madre muerta. Desde niña, su prodigiosa imaginación fue estimulada por las ideas y aspiraciones de Godwin y de los intelectuales que fregüentaban la casa. A menudo, Mary escuchaba en silencio las conversaciones filosóficas, científicas, políticas o literarias que su padre mantenía con los invitados. Mary no tenía aún 17 años cuando cometió un doble pecado, fugarse de casa y hacerlo con un hombre casado, el poeta romántico Percy Shelley. Pero la aventura duró solo siete semanas. Cuando se les acabó el dinero, tuvieron que regresar a Londres, de donde se volverían a marchar dos años después. Su relación con Percy marcó a Mary para siempre. En los ocho años que estuvieron juntos, vivieron las experiencias más radicales y extremas. Disfrutó del amor correspondido, de la felicidad de la maternidad, de la creación literaria. Pero también descubrió el dolor y la impotencia que ocasiona la muerte. Una y otra vez se atormentó con la misma pregunta. ¿Podré generar vida o solo muerte? Miguel Ángel Rizaldo Slamoca, psicólogo clínico. Una persona deprimida mira las cosas de un modo subjetivo, de un modo estrecho. Necesita contrastarlo con la realidad. Lo que pasa es que su realidad casi le confirmaba esta forma de mirar, ¿no? Negativa. Porque, hombre, yo supongo también en esa época era relativamente frecuente que los niños murieran, ¿sabes? Murieran porque, bueno, por enfermedades no llegaban a ser más adultos. Digamos que no sería tan raro como pudiera ser ahora, ¿no? Pero aún así sí que es verdad que parece que su vida confirma esa propia visión que puede tener un deprimido, ¿no? Lejos de casa y repudiada por su padre, a los 18 años, Mary se convirtió en discípula de Shelley y en lectora aventajada de autores como Shakespeare, Milton o Rousseau. Aprendió griego y llegó a dominar el latín, el francés y el italiano. También en este periodo escribió y publicó anónimamente Frankenstein, su novela más famosa. Pero la muerte no le dio tregua. Con 19 años y en el transcurso de pocos meses soportó dos suicidios, el de Fanny, su mediohermana, y el de Harriet, la esposa de Percy, que estaba embarazada. Tuvo una primera hija prematura que no sobrevivió. Mary, muy deprimida, comenzó a tener visiones del bebé. Sí que, bueno, parece ser, según la información que nos ha llegado a nuestros días, ¿no?, por biógrafos y por gente que ha escrito de ella, que podría haber sufrido un trastorno bipolar. O al menos sí que se sabe que tuvo alucinaciones, pues desde llamarse eso con cuerdas, ¿no?, con lo que son este tipo de problemas. Al inicio de la edad adulta es muy probable que puedan aparecer y es cuando a ella le aparecen. Y después de una situación de estrés o traumática, ¿no?, es como el aborto que tuvo de este primer hijo. Ahí, a partir de ahí, pues sí que parece ser que hay unas alucinaciones visuales porque describen veía al bebé. Y, bueno, pues sí que esto tiene relación con lo que puede ser un trastorno bipolar en una fase aguda, ¿no? En 1822, con 24 años, había perdido dos hijos pequeños y a Persi, ahogado en el lago Livorno, en Italia. Viuda, sin dinero y con la responsabilidad de sacar adelante al único hijo que le quedaba, se vio obligada a regresar a Londres. Dedicó el resto de su vida a luchar contra el castigo que le impuso la sociedad victoriana, que no le perdonó su forma de ser ni su relación indecente con Shelley. Yo creo que su tiempo es una cosa muy importante para sufrir lo que sufrió y para padecer ese tipo de trastornos. Bueno, pues era una, digamos, es un factor significativo que pueda desencadenar lo que desencadenó, ¿no? Sí que es verdad que al final de su vida parece que murió y murió joven. Joven para hoy, ¿no? A lo mejor para aquella época no era tan joven, 50 y tantos años, que parece ser que tenía un tumor cerebral. Bueno, sí que es verdad y que en la última década de su vida sí que se quejaba del dolor de cabeza. Puede ser que hubiera algo orgánico también, ¿sabes? En todo ese tipo de comportamientos represivos. Aunque los tiempos han cambiado, la historia parece seguir castigando a Mary Shelley. Cuando se habla de ella, siempre se cita al conjunto de celebridades que la rodearon y nunca se deja de mencionar todas las deudas intelectuales contraídas en sus libros. No parece tener méritos propios. Sus hallazgos literarios siempre parecen tener un padre, a pesar de que su novela Frankenstein es la madre de un nuevo género, la ciencia ficción. Luchar contra Corrientes, porque luchó, pues, era incluso con la figura de su padre, ¿no? Que era, en teoría, era una persona progresista, pero en la realidad y en la práctica con ella no lo fue. Porque, de hecho, cuando se escapó con este que luego fue su marido, pues, no la ayudó ni nada. También hablan del padre que la culpabilizaba desde un principio de la muerte de su madre, ¿no? La imaginación de Mary Shelley produjo algo nuevo. El monstruo de Víctor Frankenstein es el primer gran mito de la era industrial, en el que Dios está ausente y el hombre de ciencia hace el papel de creador. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, no pude dormir. Tampoco podría asegurar que estuviese pensando. Mi imaginación, sin yo requerirlo, me poseyó y me guió, dotando las imágenes que surgían en mi mente, de una intensidad que estaba más allá de las fronteras del sueño. Vi, con los ojos cerrados, pero a través de una aguda visión mental, vi al pálido estudiante de artes diabólicas, arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar. Vi el horrendo fantasma de un hombre yacente. Y entonces, bajo el poder de una enorme fuerza, aquello dio señales de vida y se agitó con un torpe, casi vital movimiento. Era espantoso. Hace casi dos siglos, la pesadilla de una joven inspiró una de las historias de terror más impresionantes de la civilización occidental. Frankenstein ponía en evidencia lo que genera la imaginación de una mujer cuando puede acceder al conocimiento y se la deja volar en libertad. Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!